Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva. Les cuento que ya estamos en el día 2 de la competencia del Miss International 2022. Ellas ya se encuentran en diferentes actividades del certamen. Siento que acá ya la organización se está fijando en cuál debe ser la próxima reina internacional la que aportará esa nueva corona. Así que para mí este año ese título puede caer en una de las bellas latinas que pienso que están haciendo un trabajo increíble y que ya es hora de ver nuevamente a una latina coronada como la Miss International. Estas chicas están bellísimas. Son muchas las candidatas que realmente se están resaltando. Me encantan. Pero las latinas para mí están mandando la parada este año en esta competencia. Espero verlas realmente en la noche final llegar muy lejos y una de ellas que se alce con ese título. Quiero que ustedes acá en los comentarios me digan cuál es de las latinas o cuál candidata de cualquier país puede ser la próxima Miss International.